Buenos días, a partir del viernes tenemos la liga provincial de la categoría sub-13 y sub-17 varones en nuestra ciudad, que van a venir todos los equipos de la provincia de Buenos Aires que están federados y es de suma importancia el torneo porque es clasificatorio para lo que es la Copa Argentina que se hace por allá por el mes de octubre, va a tener la visita de las ciudades que tienen volei de varones en la provincia de Buenos Aires es la más importante, viene Bolívar, Mar del Plata, Azul, San Pedro, Necochea ciudades importantes que son las número uno en el volei provincial y bueno realmente no es fácil hacer un torneo de este tipo porque si bien ahora tenemos tres canchas o cuatro que vamos a armar, a lo mejor la infraestructura o la capacidad de alojamientos no es la idea, la del Carmen de Areco, pero contamos con muy buena predisposición de las instituciones que nos dan la mano y colaboran prestando a las escuelas o a las instituciones y bueno, se puede hacer con la colaboración de mucha gente porque realmente la gente, los padres de la subcomisión han golpeado muchas puertas y hemos recibido mucho apoyo de mucha cantidad de gente, sea de empresas, de comercio de gente común que colabora con este torneo, que realmente que sin el aporte de toda esa gente de toda la comunidad de Carmen de Areco no se podría hacer, así que bueno, nosotros lo que queremos hacer más que nada es invitar a la gente a que vea jugar a los chicos de la ciudad y el mejor volei de la provincia de Buenos Aires durante dos días en tres canchas, en la cancha del CEF, en la cancha del Club Decativo en el Club Carmenio, la entrada es gratis, es libre y bueno, va a ser a partir de las 11 horas de los dos días hasta muy tarde porque también el día viernes está previsto que la subcomisión de volei haga la inauguración del piso y posterior a esa inauguración va a haber un partido donde va a jugar Carmen de Areco, así que bueno, más que nada por eso lo nuestro es invitación y agradecimiento a toda la gente que ha colaborado con esto, que realmente ha sido mucha y bueno, y que la gente común que le guste el deporte pueda ver un buen espectáculo y ver y apoyar a los chicos de nuestra ciudad Recién lo vamos a tener hoy en horas de la tarde del Fistur, lo que sí sabemos es que en las dos categorías es una zona de cuatro equipos y otra de tres y que en el primer día la mayoría de los equipos juegan cuatro partidos así que seguramente yo mañana me comprometo a informarte o a pasarte o esta noche un mensajito con los horarios que van a jugar los dos equipos de Carmen porque no tenemos en las dos categorías equipos así que para que vos informes en el noticiero o que informes mañana en la radio a qué hora juegan los equipos de Carmen, así la gente puede venir a verlo seguramente en el partido posterior a la inauguración, que va a ser a las 20 horas va a jugar el equipo de Carmen de Areco en su 17 acá en el club negativo eso sí está previsto o armado como para que se suceda pero después te paso a los horarios de los otros partidos sí, bueno yo tengo un grupo de padres de una comisión de vole que viene trabajando y creo que por más que a veces no cumpla el rol de presidente pero Eugenio es el representante número uno de esta comisión es la persona que encarga de hablar con toda la gente de golpear puertas, de andar trabajando estos días para el torneo creo que es un poco el alma de este torneo lo fue así el año pasado cuando estuvo trabajando toda una semana para el torneo el año pasado y este año ya es una semana que está cargando colchones llevando cosas, trayendo, así que bueno, no le gusta hablar pero sí trabaja mucho por el vole y realmente es un colaborador número uno yo creo que bueno, también un poco el tema del piso yo el año pasado le hice la cabeza todo el año y bueno, si no era por la colaboración de él y que tanto existió no hubiésemos comprado el piso así que bueno, agradecerle porque realmente yo hace 20 años que estoy en el vole y la primera vez que puedo contar con unas instalaciones adecuadas como para la práctica del deporte y bueno, yo a un personaje lo quiero agradecer porque creo que fue la persona que que trabajó al igual que toda la comisión porque no hay que, yo digo la verdad, trabaja toda la comisión son un grupo de padres de padres y madres que trabajan muchos matrimonios que tienen hijos y trabajan los dos en la comisión y estaría bueno que se acercaran más padres porque hay muchos chicos que platican vole para trabajar y para colaborar como lo hacen ellos pero bueno, agradecerles a este grupo de padres que tenemos hoy trabajando invitar a que se acerquen más padres y agradecerle a Genio porque normalmente no le gusta hablar pero labura mucho sí, sí, el municipio siempre ha colaborado con nosotros siempre nos está colaborando con con el tema de la combi cuando tenemos que viajar afuera ahora el director de deportes el profesorita ha colaborado igual que Chico de Oscar y Adrián Dalmacio han colaborado con alimentos con, ayer llevaron bolsas de papa, jugo un montón de alimentos para poder hacer las comidas colchones colchones, o sea que siempre están colaborando la gente de acción social la gente de deporte y el año pasado también para la compra del piso el municipio hizo un aporte de un subsidio para poder comprarlo o sea que siempre el municipio está colaborando con lo que se reportan con lo que se han llevado el lleay se ha vuelto